Música Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin sueños A mi bien no falta nada, pa' mi la vida es tu sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo Si quieren que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto, la vida es corto secado ¿Qué pasó en este mundo? No me hace el recuerdo que va Que ha muerto, voy a llevarme A su puño de tierra Música 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 Música